El pasado miércoles, Adriana Murrieta Treviño, una joven originaria de Hermosillo, Sonora, fue localizada sin vida luego de ser reportada como desaparecida en Guadalajara, Jalisco. Al parecer, la joven influencer viajó de Culiacán, Sinaloa al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde fue reportada como desaparecida a las 9.28 horas. Por medio de un comunicado, la Fiscalía General del Estado, FG, de Jalisco aseguró que la carpeta de investigación sobre la muerte de Adriana se abrió bajo el protocolo de feminicidio. Aseguraron que se está trabajando con rapidez, y que por el momento se lograron obtener videos que ya están siendo analizados. Estos datos se siguen integrando a la carpeta para reunir las pruebas suficientes que logren dar con los responsables que le quitaron la vida a la joven influencer. Desde el 1 de noviembre la familia de Adriana dejó de tener contacto con ella, llevaba tres años viviendo en Tlajomulco, así que sus familiares comenzaron a moverse por redes sociales para dar con su paradero, pero no tuvieron éxito. El pasado lunes, se reportó a policías estatales el hallazgo del cuerpo de una mujer en un canal de aguas pluviales de la colonia Santa Cruz del Valle, por lo que se dio aviso al Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigaciones de Feminicidios. La joven de 29 años se dedicaba a la venta de productos naturales para el cuidado persona, además, daba consejos de decoración y recomendaciones de recetas de comida saludables. A su vez, se dedicaba a dar clases de zumba y en muchas ocasiones dijo que le encantaba, pues para ella no era un trabajo ya que disfrutaba mucho hacerlo. Música 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 Gracias.